Para la cebolla y la mancha Para las putas Ahora Tiene que pescar los dedos Este dedo va deteniendo la cebolla Nunca se separa ese dedo Este se va recorriendo Y este siempre queda ahí deteniéndolo Para que la cebolla no se venga Y este es el que guía el cuchillo El cuchillo entra Sale y nada mas en cuanto sale Y vuelve a entrar Así va Se va recorriendo este dedo Y luego este es el mismo que yo también Este es el que va mas atrás Este va junto con este El cuchillo tiene que ir así Para que este lado quede raspado Y este lado se detenga Quede como una cebita y se detenga Para que? Para que no se desgaste la cebolla Listo Eso si Ya cuando quede mas fluido Pues lo voy a hacer mas rápido Ah, pero cuchillo En cuanto salga la cebolla En cuanto salga Tiene que Cuchillo esta deteniendo aquí No tiene que subir Porque si no te vas a rebanar Cuchillo llega hasta aquí Y ya En cuanto sale la cebolla La cebolla La cebolla La cebolla La cebolla La cebolla Esquitado La Diesebita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.